Prepárate para risas y anécdotas, el podcast donde el entretenimiento y las historias divertidas se encuentran. Ven y descubre las anécdotas más locas, las risas más contagiosas y las experiencias más sorprendentes. Un espacio donde la diversión no tiene límites. Te garantizamos que no podrás parar de reír y recordar. Pues que andamos, como andamos, que tal, gente bonita, gente preciosa, como están todos ustedes, como estás mi querido Poder Latino, que tal, como te va, el payaso, que tal pinche banda. Bandita podqueras o podcasqueras, ¿cómo se le da? Eso, se me lengua la traba y luego se me sale la dislexia, está cabrón. ¿Cómo le dirías? ¿Podqueros? ¿Podcasteros? Podcasteros, ¿no? Podcasteros, perfecto. No sé si se ha de la, pero creo que queda ad hoc. Suena bien, ¿no? Bien, mis tomalibreros. Ah, la salió peor, bueno. Tomalibreros. Bienvenidos, bienvenidos, una vez más a su podcast favorito Tomalibre, yo soy Poder Latino, y pues, bueno, es que te sentí muy cero, ¿qué te pasó? ¿En serio, no? Ah, es que no te has venido porque... Bienvenidos, es que me fracturé el... Bueno, ya, ¿pa' qué empezamos dentro? En fin. Lo que es una tarde de copas, ¿verdad? Chiste local, chiste local. Lo que es una tarde de copas. Tarde, tarde, güey. Bueno, sí, porque ya era noche. Bueno, para ustedes era noche, pero nosotros era tarde. Sí, 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 sí. Que se aventaron un 12 horas, creo, ¿no? Si te digo que más de eso, güey, ¿me lo creerías? Sí, güey, pues es a las 4 de la mañana. Y ese güey, pues no sé a qué hora se había llegado, por eso le he dicho más o menos como a las 4. ¿Sabes a qué hora nos empezamos a...? Ah, porque te cuento la historia, así rápido. Ok. Me citó porque dijo, oye, ¿qué onda? ¿Nos vemos el sábado? Le digo, va. Me dice, pero tírame a paro. Le digo, ¿qué? Es que voy a llevar mi carro a la afinación. Le digo, va, sin pedos. Le digo, porque también ya me toca verificar y quiero también afinar mi carro. Le digo, pero yo lo voy a llevar en la quincena. Me dice, va, va. ¿Ya te toca, güey? Ya. Es que... Cabrón. Ok, sí, está bien. Adelante. Esa es una de la historia, pero luego... Ajá, ajá. Entonces, pues ya me... Le dije, pues, ¿a qué horas? Me dijo, a las 9. Primero me he dicho que a las 9. Le digo, no mames, yo sé que ese güey... ¿De la mañana? Ajá, de la mañana. A la verdad, ajá. Yo sé que ese güey no se levanta a las 9 de la mañana. Y en efecto, ya en mero día le dije, ¿qué onda, güey? ¿Qué es? ¿Nos vamos a ver? Dice, ay, este, bueno, un día antes. Digo, ¿a las 9? Dice, no, la neta tira paro. Dice, mejor a las... A las 10. Digo, va. Y ya nos fuimos a las 10. Y este... Y vino por mí desde las 10. Fuimos con el mecánico. Ahí pasamos a su casa porque está cerca, relativamente más cerca que la mía. De hecho, llegas caminando. Y total que, pues, desayunamos en su casa, tomamos café, todo tranquilo. Ya como eso de... Ya eran como la una. Y así de, ya se tardó, güey, ¿no? Sí, como yo así de, sí, güey. Ese, pues, la afinación se le avienta de volar ese güey. Pues, qué raro. Y ya nos dice, pues, vamos a mi cuarto a echarnos unas retas mientras digo, va. Y hasta le iba a decir, pues, ya chinga su madre. Pues, vamos echándola aquí, güey. Pues, ya nomás aquí en corto vamos por tu carro y nos la seguimos aquí, ¿no? Ajá. Y ya nos íbamos para arriba. Iba a prender apenas la... La... La consola para mostrarme las cosas. Computadora también. Y que me llama. Dice, oye, ya está. Ya puedes venir por él. Ya está desde hace rato. Dice, nada más que se me olvidó. Le digo, va. Digo, ya vamos para allá. Le digo, pues, vámonos. Entonces, pues, ya. Entonces empezamos a echar trago como eso de las dos, güey. Y se fue a las cuatro de la mañana. Fueron más de doce horas de diversión. No me arrepiento. O sea, nada más para entender. Fueron por el carro. Después se fueron ahí a la casa. No a la del Pokémon, sino a la de él. No, a la de él. Porque fuimos a dejar el carro. Porque, ya sabes que no... A ver, consejo para todos. Si van a tomar, no manejen. No manejen. Sí, a huevo. Entonces, no maneja el carro, pero sí se lleva la bicicleta. Pues, sí, pues, a la bicicleta ¿a quién matas, cabrón? Exactamente. Si acaso te matas. Una pinche hormiga. Si acaso te matas. Pero él ya es muy ducho con esa madre, ¿no? Sí, sí, sí. Aunque. Pero en qué momento llegaron a tu casa. O sea, porque dice, es que él se fue a las cuatro cuando iniciaron en la casa del Pokémon, ¿no? O sea, en qué momento llegaron a tu casa. Exactamente. Por eso te digo, fuimos a su casa. Fuimos a recoger algunas botellas y algunas cosillas. Y ya de ahí nos fuimos a mi canto. Ah, ok, ok. Porque digo que ya como aquí llegamos como a las dos más o menos. O sea, no nos tardamos. Desde el mecánico dejar al carro y meter el carro y las cosas que nos faltaban. Ah, o sea, no empezaron en la casa de aquel cabrón. Ah, ok. Yo pensé que hubiera iniciado allá. No, porque esa era la... ¿En qué momento terminaron en tu casa, cabrón? No, porque esa era la consigna de... Yo le hubiera dicho, no, güey. No vamos a tomar hasta que ya te entregue el carro para ver si lo hacemos en tu casa o en la mía. Porque él quería que fuera yo en mi carro a su casa, fuéramos al mecánico, en los dos carros. Le digo, no mames, si no somos películas del santo y el Blue Demon y mil máscaras para cada quien en su carro. No mames. A huevo, a huevo. Muchas fantasías marihuenas del... ¿Cómo se llama? Del álego. No, no, no. Ay, muy rápidos y furiosos. Ajá, ándale, ándale. Le dije eso. Digo, no, pues mejor... Digo, ¿qué te parece si mejor lo hacemos en mi cantón? Porque como tú traes en bici, digo... O solo aquí yo me voy a tu cantón y me prestas tu bici. Pero ahí sí me preocupa más porque su bici también es algo... Cariñosa, sí. Entonces, pues ya. Fuimos a dejar el carro y ya nos venimos para acá sin problema alguno. Y aquí nos la pasamos. Chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere. Oye, y este cabrón de casualidad, ¿no por ahí ha visto o te ha mencionado algo sobre el Facundo, el actor este? No. Porque el güey también es ciclista, ¿eh? También le pega la rodada. Pero es que no se sienten en las mismas rutas porque ya ves que el Facundo anda por el sur. Por el sur, perdón. No, es que me refiero por las bicas porque este güey sí ya le pegó a lo choncho, ¿eh? Ya se volvió loco el pinche fac. No lo había visto. Sé que le gustaba mucho hacer ejercicio en la calle. Ah, sí, 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 sí. Pero ya agarró, o sea, salió en la bicicleta e irse de un punto A a punto B, ¿no? Eso sí lo hacía. Pero ahorita ya le gusta más el de montaña. Que hay rampas y mamadas y medio. De hecho, ya se ha dado uno que otro putazo. Yo como me gustan ver sus videos por ahí en YouTube. Se fue de ti que me acordé porque ya uno de los últimos videos que subió sobre el tema del biker. Salió que se acababa de comprar una bica. No mames, está bien pasada de Ñonga, ¿eh? O sea, se ve... No, es que ni para decirte que se ve simplona, güey. O sea, se ve estéticamente bonita. O sea, te das cuenta que la bica está cara, güey. O sea, no es una bicicleta común y corriente. Pero bueno, nada más ahí para que le hagas la mención. ¿Y qué te puedo decir sobre esa bica que él tiene, no? Que se acaba de comprar más bien. Que sí está. Necesitamos... Está cabrona. Cuando venga, lo veremos. Le leeré el comentario porque ya sabes que este güey sí sabe de ese tema. Sí, está cabrón. Sí, sí, ya veo que es su expedición. ¿Tú recuerdas cuando pediste la mano de alguna chica? ¿Has pedido la mano de una chica para empezar? O un chico, no sé, ¿no? Depende. O un chique. O un chique, no sé. No, yo creo que soy el último que pediría. Yo siempre pido todo lo demás y después la mano, ¿no? Ah, perfecto. Muy bien. No, porque fíjate que estaba leyendo por ahí. Ajá. Un cabezón, un cabrón, un cabrón, un cabrón, como le pidió la mano de su chica, resulta que su actual esposa se dedica a la enfermería, es enfermera. Ajá. Entonces, le dijo, tengo que hacer algo innovador, tengo que hacer algo que le sorprenda, tengo que hacer algo, algo chingón para pedirle la mano, ¿no? Ya sabes. ¿Cómo? ¿Cómo le hago? Ah, ya sé. Voy a meterme el pinche anillo entre la piel para irme a que ella me cure y lo descubra ahí. Imagínate, cabrón. Esa es una pendejada, ¿no? Pues hay que contratar, exactamente. Contrata a un médico, aquí está el anillo, métemelo en una herida. Pues no sé quién sirvió más pendejo, si el güey de la idea o el güey que aceptó hacerlo, en este caso el médico. Y pues ahí tienes, ¿no? Le abre la piel, le mete el anillo y pues órale, lárgate chingón a tu madre, ¿no? Llega con la novia, oye, este, no, pues es que tengo una herida, ¿me puedes aquí curar? Pues ya cuando empieza a revisar, dice, no mames, aquí tienes una pendeja, ¿qué es eso? Y le descubre el anillo, cabrón. Yo nada más quisiera saber y preguntarte, ¿qué hubiera pasado si su actual esposa, en ese entonces novia, hubiese sido proctólogo o proctóloga? O sea, ¿se mete el anillo en el culo o qué? O sea, no mames, o sea, y no dudo que haya un cabrón que lo haya hecho, ¿eh? Pero en fin, esa sí, sí, me llamó la atención, o sea, si van a pedir la mano de su chica, yo les recomiendo que lo, ajá, o sea, sean, bueno, está bien ser original, pero no te pases de pendejo, ¿no? Es una cosa de ser original, otra cosa de ser pendejo, esto se me hizo una pendejada, realmente, ¿no? Pero, pero bueno. Hay que ser, hay, hay que ser creativo, pero dentro del parámetro de lo normal, ¿no? O sea, no, no irse en ese, hasta ese extremo, ¿no? A mí se me hace una pendejada, pero habría que preguntarle a la, a la en ese entonces, o a la actual esposa, si es que sí se casó, después de ver esa pendejada, ¿lo aceptó? Pues sí. Queremos creer que sí. Queremos creer que sí. Sí, 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 queremos creer que sí. Pero no, 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 o sea, invéntense cosas no tan, tan, que tengan que ver con el contexto, ¿no? Yo creo que tienen que ser fuera del contexto, algo sorpresa, yo soy de esa idea. Sí, no tan, tan ortodoxo, ¿no? O sea, está muy de la verga eso. Exactamente. Y ahí te va el otro lado de la moneda, cabrón. Resulta que un novio finge su muerte para no casarse con la vieja, güey, con su novia. Está cabrón. Y obviamente, pues ya después, pues se enteran todos y, pues ya tú, bien o mal, pues que decir la neta, finge mi muerte. Ya te chingaste. O sea, imagínate, cabrón, a qué grado puedes llegar, güey. Así es, eh, el insólito, el qué, como les dije una vez, el mundo, el, la común, lo común de un mundo irreal, ¿no? ¿Cómo sería lo irreal de un mundo real? No sé, cabrón. Déjame acuerdo de la frase porque me estoy echando un traguito de tequila que estoy, estoy probando. Les voy a mencionar rápidamente, si me lo permitas poder. Dale. Una nueva marca que fui a la Alianza, esas tiendas que venden vinos y licores. Creo que es muy famosa, pero creo que en Veracruz no hay, ¿verdad? No sé en cuántos estados. No, no las he visto. Pero es famosa aquí, al menos en la Gran Metrópolis, es muy famosa esa tienda porque vende varios vinos. Y, este, resulta que compré un tequila que se llama Tequila Reserva Especial Hacienda de Tepa. Reposado 100% puro de agave. Hecho en México. Entonces, te voy a decir dónde es. Es destilado y envasado por compañía tequilera de Arandas, SADCB. Creo que con eso ya dije de dónde es. Rancho Palos Colorados, Arandas, Jalisco. Entonces, un tequila, pues, que por obviedad es tequila al 100%, ¿no? Y además porque es 100% agave. 35% de alcohol. Muy bueno. Promoción, dos botellas. Una botella te cuesta 300 y cachito. Y compré la promoción porque estaba en oferta. Dos botellas por 400 baros. Entonces, lo estoy probando, pero, híjole. Como que todavía no le agarro el sabor, ¿eh? Como que va a ser mi debut y despedida. Como que no fue muy de tu paladar. Exactamente. Como que mi paladar dijo, híjoles, manito. Híjoles. Entonces, ya mermó el asunto. Pero no es malo. Ahí si lo quieren probar, échenselo. Lo estoy degustando otra vez. Ahorita, antes de que me ponga más ebrio y llegue el cholo. Porque ves cómo se pone de intenso, ¿no? Pero así está el asunto. Y cómo ves que, hablando de otros temas, hablando de ponerse ebrios y de intensidades de voz. Estaba viendo una mujer que supuestamente es coach vocal. Estas de que según te enseñan a cantar. Yo estaba diciendo que tú puedes darle la presentación a tu voz, ¿no? Y me llamó la atención porque dije, güey, no mames. O sea, si la escucharán, se escucha toda gangosa. Así, nos voy a enseñar a cantar. Y o sea, sí canta, canta afinado. Pero no tiene una voz privilegiada. O sea, es que yo creo que también le falta decir. O sea, dice ella que cualquiera puede cantar. Pero dices, pues sí, güey. Pero cualquiera puede cantar. O no cualquiera puede cantar. Pero hay que también tener una voz. Un timbre de voz exquisito para poder agradarle a la gran mayoría de nosotros, los consumidores. ¿Tú qué opinas? Es un tema muy denso. Bueno, ni tanto. Vamos a meterlos. Agruparlos, por así nombrarlos. Y no me voy a meter muy de lleno. Nada más así superficialmente. Vamos a decir que los más cabrones. No solamente en el canto. Sino en ejecutar un instrumento. Y eso es no solamente para la música. Sino es para todo. Están los virtuosos. Son los que nacieron para eso. Los que se les facilita. Y son casi, casi dioses en eso. O sea, tienen una, como te dices, voz privilegiada. Tienen una técnica. Total, etcétera, etcétera, etcétera. Esos son los virtuosos. Que no, o sea, no, no, no hay. Obviamente, pues también está el trasfondo. Que se la pasaron casi toda su puta vida. Practicando, ensayando. Quizá lo traen de sangre. Lo que tú quieras. Pero son virtuosos. Así, tal cual. Te hacen sentir. Te impactan. Todo. Están los que son muy, pero muy buenos. Porque se la pasan toda la vida practicando. Pero solamente llegan a ese grado. No son muy buenos, sí, claro. Pero yo creo que la práctica es el maestro. Sin embargo, no todos llegan a ser virtuosos. Eso es lo que hace la diferencia. Y de ahí, pues, están, por ejemplo, los que toman texto de hobby. De que, pues, lo hago bien. No está nada mal. Pero está chido, ¿no? O sea, se escucha bien. Suena bien. Pero no sobresale más allá. Y están los que lo hacen porque. Por el tema que tú quieras. Y valen para pura riata. ¿No? O sea, de plano, no nacieron para eso. Lo intentan, lo intentan. Y nomás no. De mi amigo, de mi amigo, este. Ya sé, no voy a estar hablando. Emil Pavón no vas a estar hablando, ¿eh? Ah, bueno. Ahí tenemos un caso. Por ejemplo, ¿cuántos años en la música? No canta. O sea, seamos honestos. No canta. Lo escuchas en vivo y no. O sea, pues, con autotune cualquiera, ¿no? Pero ya en vivo no canta el señor. Exactamente es eso. Ese entra en el que lo quieren meter a huevo y nomás no. Entonces, sobre esa línea que cualquiera puede cantar. Fíjate que muchos dicen, hay un proverbio chino. No es chino, es japonés. Hay un dicho japonés. No sé cómo les digan que hay que hacer como una gota de agua constante, constante. Y con el paso de los años vas a hacer un enorme hoyo, ¿no? En la roca. Así es. Entonces, yo creo que sí puedes lograr hacerlo, pero no vas a llegar porque tu cantidad de agua es poca. Entonces, vas a llegar a labrarlo, pero no vas a llegar muy lejos porque tu cantidad de agua también te limita. Yo lo veo de esa manera. Hay quienes tienen muchísima agua y van a perforar esa piedra, ¿no? Y van a atravesar todo lo que se les ponga enfrente, pero esos son los virtuosos. Pero los que no tienen tanta agua no van a llegar muy lejos. Yo lo visualizo de esa manera. Sí, sí, sí. O sea, puedes tener muchísima técnica para hacer estudios. Puedes tener un buen timbre en el rubro que se está hablando del canto. Vas a tener una buena afinación, entonación, todo lo que tú quieras, pero no me vas a hacer sentir nada. No vas a hacer que yo cumpla un disco tuyo porque realmente tu voz es bonita, pero no me atrapas al momento de escucharte, ¿no? Que eso también es dentro de los virtuosos. Y bueno, ya me estoy poniendo muy serio y no quiero eso. Así que, pues bueno, esa es mi óptica, ¿no? No sé los demás. Yo lo más decía porque me dio risa o me causó curiosidad. Y de hecho también que empecé el podcast este serio porque ella decía, ¿no? Por ejemplo, los hombres, para ser más seductores y llamar más la atención, tienen que hablar con una voz más grave. Más grave. Más sensual. Entonces quiero, quiero entender que cuando vimos la película de, ¿dónde sale? ¿Está en game? En las dos, en game y Infinity War. Exacto. Infinity War y en game. Entonces la sala de cine quedan papada, ¿no? Yo entiendo. Yo me imagino, ¿no? Sí, sí, sí. Qué bueno que yo la vi en mi casa, güey. No mames, güey. Qué bueno. Afortunados somos. Afortunados somos. Pero bueno, hablando de otros temas, me quedo a poder ya, entrando en materia, este, estaba yo pensando, cabilando y cabilando, este, y después de que terminé de cabilar, dije, güey, ¿por qué trabajas, poder? A ver, vamos a empezar, vamos a filosofar, vamos a filosofar en este momento. ¿Por qué trabajas, güey? ¿Por qué tengo necesidad? Realmente el trabajo es una necesidad. Y eso estaría interesante hasta, me dan ganas luego de repente hacer estos podcasts en vivos para retomar los mensajes de lo que opina el público. Porque estaría interesante saber, ¿no? ¿Por qué trabajamos, güey? O sea, quiero saber el por qué trabajamos. Nos pueden, podemos entrar en un debate muy cabrón. Sería interesante hacer, hay que planificar bien esa onda. Pero bueno. Ay, cabrón. ¿Por qué trabajamos, señores? ¿Por qué? A ver, explíquenme el por qué. Yo quiero saber por qué. Porque al final de cuentas, pues todos trabajamos por necesidad, ¿no? Bien, lo dijiste tú. Pero es más, en materia, la necesidad viene a partir de las condiciones materiales en las que estamos impuestos para trabajar, ¿no? ¿A qué voy con esto? De que, pues todos trabajamos por una remuneración porque queremos lograr algo, algo material, ¿no? Sentirnos bien con lo que, nuestro estatus donde vivimos, ¿no? Existencial. Pero es tan importante o el trabajo que te realizas y conllevas día con día. Si realmente obtienes esa remuneración que querés merecer, por un lado que querés merecer y por el otro que realmente satisfaga tus necesidades. Ya no vamos a decir necesidades básicas, hacernos tus necesidades, ¿cómo se podrían hacer de entretenimiento y de esparcimiento y diversión? Porque para eso trabajamos, aparte de sobrevivir, ¿no? Entonces, esa es la pregunta del millón. ¿Se han puesto a pensar que trabajan realmente para eso o nada más trabajan para estar al día a día, estar con todos los gastos? Mira, yo te respondo la primera que preguntaste. ¿Por qué trabajo? ¿Por qué trabajo? Porque necesito cubrir mis necesidades básicas y esenciales. Tu necesidad básica, pues obviamente, es comer, mantener un hogar. Al decir hogar, pues no sé si pagas renta o estás pagando la casa o mantenimiento de la misma. No sé, lo que necesites o entiendas como el hogar, ¿no? Este es obviamente el techo donde estás durmiendo. Son tus necesidades básicas. Comer, dormir, ¿dónde dormir? Este, pues obviamente, pues un hogar donde te va a dar todo eso, ¿no? Donde puedas cocinar, donde puedas saciarte, donde puedas dormir, descansar, etc. Esas son las necesidades básicas. Lo esencial para mí no solamente es eso. Lo esencial para mí es, aparte de eso, tener, por ejemplo, un poquito más y decirte, wey, este, pues lo esencial es que tenga un celular. Si no el mejor, por lo menos funciona a lo que yo lo ocupo. Tener una computadora, o sea, ciertos, entre comillas, lujos, pero que ya hoy en día son más necesidad, cabrón. Y que yo no tenga miedo de decir, wey, no mames, este, pues ya se descompuso, ya valió mal. No, sino, este, pues decir, cabrón, se descompuso, no hay pedo, ¿no? Ahorita vemos cómo lo hacemos, pero sacamos otra, ¿no? Este, obtenemos otra. Ese es, para mí, ese es el trabajo. El por qué trabajo, ¿no? Al final del día. Y sí, o sea, díéndonos a grosso modo, pues es un tema por ahí de necesidad. Es un tema por ahí, ya, sí, no, pero, o sea, ya concretamente, pues es eso. ¿Por qué trabajas? Pues porque yo necesito cubrir mis necesidades básicas y lo esencial, lo esencial es un poquito más. Echarme unas cervecitas y se me antoja, una botellita de vino, una cuba, como tú también. Echar tus tequilitas, ahí te estás probando cosas nuevas. O sea, eso también es algo esencial para mi vida, para tu vida. Y a lo mejor hay quienes dicen, no, pues a mí lo esencial es echarme por ahí un brinco con una puta y pagarle un domingo, ¿no? Ah, no, de mi amigo el, 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 el Víctor no va a estar hablando, ¿eh? No, o sea, ahí entramos a lo mejor para cada quien, a lo mejor para nosotros algo esencial es echarnos un traguito de vez en cuando, o del diario, no vale madres. ¿De vez en diario? De vez en diario, sí. A lo mejor para otros, no, pues yo no, yo no, yo no bebo. Ah, pero a lo mejor fumo. Ah, pues chingate tu cigarrito, ¿no? Ah, pues yo no fumo, ¿no? A lo mejor yo, este, no sé, lo que tú quieras, cabrón, yo, yo lo veo de esa manera. Pero, ojo, yo, 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 Poder Latino trabajo para eso. Hay quienes trabajan únicamente por subsistir o sobrevivir. Que nada más de que, pues es que nací pobre, viví pobre, crecí pobre, y pues voy a morir pobre. No, o sea, yo soy muy ambicioso, cabrón. Yo sí soy de que quiero esto, quiero aquello, quiero todo, cabrón. ¿Y cómo lo voy a hacer? A base de trabajo, a base de esfuerzo, a base de también de sacrificio, exactamente. Y es totalmente mentira eso de que el que el pobre es pobre porque quiere. Así de simple, porque si ponemos a esos pinches empreseros a vivir, ¿qué te gusta? Tres años, vamos a ver, tres años, cabrón. Con el sueldo mínimo, quiero ver en cuántos meses hacer un millón de pesos. A ver si es cierto que el pobre es pobre porque quiere. Así es. ¿No? Sí, son muchos factores, ¿no? Porque alguien discutió por ahí, este, ¿cómo se llama? Carlos Muñoz, que decía que él podía y podía hacer muchas cosas y la chingada. Pues no, o sea, en un mundo real, en un mundo donde la economía dicta cómo son las reglas del juego, pues no puedes llegar a mover, ¿no? O sea, te tienes que adaptar a lo que ya está implementado. Y definitivamente, pues, si tú no tienes, ahorita que estábamos hablando del canto, de ser cantante, si tú no tienes ese, esa virtuosidad y ese estudio, pues aunque quieras ser cantante, pues te van a mandar a la chingada de cualquier lado, ¿no? O tus ganancias no van a ser las que tú, este, tienes, ¿cómo se dice? Ay, se me fue la palabra. Tus expectativas no van a ser esas, ¿no? De ganancias no van a ser esas. Entonces, no se hagan sus chaquetas mentales y, pues, a lo mejor yo no soy bueno cantando, pero digo, pues, soy bueno siendo, este, mecánico, ¿no? O soy bueno siendo costurero, o soy bueno siendo programador. Entonces, por eso existen las diferentes profesiones, porque cada uno ahí va, este, desarrollando sus capacidades, sus habilidades para ejercer la profesión que quiere. Hay quienes también hay que aceptar lo que no son buenos. No quiero decir que para nada, pero no, o sea. Muchas, para la mayoría de las cosas. No son buenos, ajá, tienen, o como dicen por ahí, últimamente se utiliza esa palabra, ¿no? Tienen muchas áreas de oportunidad, ¿no? Entonces, este. Ok. Entonces, esas personas, pues, sí, la verdad se ven limitadas, porque al final de cuentas, pues, no quisieron aprender nada, no quisieron estudiar nada, no quisieron hacer nada, y por eso se ven, este, muy limitados en ese rubro, ¿no? Claro. Pero, es, creo que es parte de eso. Entonces, ahorita ya hablando del dinero, en esta parte de lo que trabajamos para poner la remuneración, si es necesario, de alguna manera, tener dinero, poder, o sea, si realmente el dinero da la felicidad. Mira, tan simple, no tanto la felicidad, porque ya nos vamos a meter en otro tema, que ahorita tengo un comento. Pero, alguien me dijo, y aquí lo mato tan fácil, el dinero no es la comida, pero sin, no, al revés. Ajá, sí, el dinero, el dinero no es la comida, pero sin dinero no hay comida. ¿Sí se quedó claro? No, cabrón. El dinero no es comida, pero sin dinero no hay comida. Ok. Entonces, entonces se pueden comer el dinero. No, 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 lo transformas en comida, que es diferente. Pues, es, que se lo comen, pues, ya sabes cómo es el cholo, ¿no? Ese güey le vale igual. Ah, sí, se comen los calcetines, porque te puedo decir. Exactamente. Este, pero no, o sea, al final del día, o sea, el dinero a lo mejor no te va a traer la feliz. Y es que, es que también ese, ese es otro dogma que tenemos bien pendejamente acuñado, güey. Que dicen, es que la felicidad, hay que ser felices, y, o sea, llega el punto en el que te estresan tanto, que es que tengo que ser feliz, tengo que ser feliz. Güey, que no puedes estar tranquilamente siendo infeliz, como yo, chinga. O sea, eh, la felicidad hay que entender que es esporádica, y pregúntale a todos, a cada uno. Cuando tú le preguntas a alguien, ¿para ti qué es la felicidad? Va a haber un pendejo que te dice, ah, comerme un chocolate, el chocolate me encanta, eso me vuelve feliz. Ah, ok, le das todo el chocolate del mundo. Ya te volviste feliz, o sea, ya tu felicidad es infinita. Pues no, ya tenía todo el chocolate, ¿y ahora qué? O sea, acabó el chocolate, ¿no? Ya se lo trago, ¿y ahora qué? Ya valiste madre. Podría pasar la historia del rey Midas, ¿no? Exactamente, es correcto. Entonces, la felicidad es esporádica, es temporal, ¿sale? Cuando llegas a un punto de madurez, lo único que te interesa es estabilidad, paz y tranquilidad, únicamente. Eso, por de facto te trae, no voy a decir la felicidad, pero es lo más cercano a la felicidad estable, así de siempre. Ok. No sé, ¿tú qué opinas? No, o sea, yo comparto lo mismo que tú, ¿no? Al menos el que te dé una estabilidad, una estabilidad financiera, una estabilidad social, una estabilidad alimenticia, una estabilidad material, pues creo que ya con eso cubres la mayor parte de tu felicidad, ¿no? Son los puntos que nos rodean. Por ejemplo, hoy en día, o sea, hace, ¿qué podríamos decir? 20 años, pues cualquiera podía vivir sin celular, y estamos hablando de 20 años. Esto de la revolución de los celulares fue, técnicamente, desde que, desde el 2010, wey, del 2010 para acá, empezó la revolución de los celulares, y ya ese momento ya es en el que ya están los morritos, bebés, y mucha gente tiene este dispositivo, y es un dispositivo ya que no era indispensable, ya se volvió indispensable, al igual que el internet, ¿no? No era indispensable, y ya eres parte de, es parte de nuestro, yo les preguntaba alguna vez, a ver, ¿qué es más importante? ¿Que se te vaya el internet? ¿Que se te vaya la luz? ¿O que se te vaya el agua? Y, y hubo gente en ese, el agua, pero fíjate, no, fíjate que mucha, mucha, al menos, eh, voy a decirlo así con porcentajes, el 30%, dijo que, que el agua, el 40, el otro 30%, dijo que el internet, y el 40%, eso sí me tocó más, el 40% dijo que la luz, entonces mucha gente no sabe valorar lo que, lo que tiene, y lo que tiene gratis, güey, porque los otros dos son, son técnicamente de paga, el internet es de paga, que no existe, y la luz también es de paga, que también no existe, no pueden tocar, bueno, sí la pueden tocar, pero se van a sentir bien sabroso, ¿no? Entonces, pero el agua sí la tocas, güey, la tocas, la sientes, la disfrutas, te bañas en ellas, la tomas, te da vida, sirve para muchas cosas, ¿no? Entonces, es que, más allá de que sirva, yo creo que la pregunta es, ¿cuál te sirve para vivir? Y la respuesta es fácil, ¿no? Y por ejemplo, yo, yo, yo soy, yo soy viejo, te puedo decir, güey, ¿cuántos años viví sin, sin internet? ¿Cuántos años viví? Bueno, no años, pero sí he vivido, he pasado, por ejemplo, casi un día o dos días sin luz, y no pasa nada, muchísimas horas, todo el día sin luz, y he vivido, ¿no? Pero ahora dime, ¿cuántas personas viven sin agua? Exactamente, pero es que, bueno, mi argumento es ese, o sea, mi argumento es de que, como te, no sabemos valorar el agua, o sea, como el agua no es tan cara como la luz, al menos ahorita, no es tan cara como la luz, y el internet, la hacemos de lado, por eso dije, mi estadística estuvo para, pareja más o menos, fue un poquito más en, en el internet que la luz, pero yo ya les preguntaba, o yo les cuestionaba, después de que me contestaban el, por ejemplo, los que me contestaban el internet, yo les decía, oye wey, pero no crees, que si te quedas sin luz, ya no tendrías internet, entonces, no sé, no crees que sería más valiosa la luz, me decían, sí, pero pues están los datos, o están este, sí, los datos, tengo mis power bank, tengo mis power bank, ándale, mamada, ahí me puedo yo cargar mi celular, con eso ya, con eso ya, pero nada más es momentáneo, porque una vez que se acabe la, la carga de tu, carga del mercenamiento, valga la redundancia, pues ya valiste gorro, ¿no? Entonces, yo tengo un generador, tengo un generador, hay que me genera luz, y volvemos a lo mismo, o sea, mucha gente decía, la electricidad, y yo les decía lo mismo, a ver, ok, está bien que la electricidad, güey, pero si sabías, que la electricidad, se crea, en, en algunos contenedores, que son plantas hidroeléctricas, que estas plantas, funcionan a base de agua, sí, pero pues ya, eso ya es otro pedo, no me importa a mí, así de como que lo, menosprecian, güey, o sea, ve cómo menospreciamos, las cosas que tenemos más fácil, o sea, el día que la, que tengamos escasez de agua, cabrona, en ese momento, en ese momento, vamos a mandar a la verga al otro, por, por, por el costo, claro, claro, no, y fíjate que, este, que al menos yo, por ejemplo, acá de este lado, o sea, es que está bien raro de este lado, pero bueno, en teoría, es uno de los estados con mayor, eh, mantos acuíferos, con mayor cantidad de ríos, o sea, de agua estamos relativamente bien, pero ya sabes cómo es la pinche corrupción, entonces, hay tomas clandestinas, y un desmadre, entonces, precisamente este año, este que niño estamos, 20, 23, de todos los años que yo voy viviendo acá, ha sido el año con estiajo, con mayor sequía, por consiguiente, este, por consiguiente, ¿ya se lo pusiste? Perfecto, perdón por la pausa, este, y yo, sí, por consiguiente, literalmente, cabrón, el, el río se secó, se secó, cabrón, ni una gota de agua pasaba, se secó, entonces, ya no nos llegaba, porque aquí nos llega el agua directamente a ríos, obviamente entubada, no mames, no nos pegamos un pinche richuero, aquí a la, no, por entubado todo, este, ya está bien que es un pinche pueblo bicicletero, pero pues tampoco llegamos a tanto, entonces resulta que, pero vamos meses, ya ni siquiera fueron semanas, como hace dos años, tres años anteriores, anteriores, sino ahora sí fueron meses, fueron como dos meses, fácil o tres, fácil, sin agua y el río, seco, 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 y a mí me asombraba, ver los comentarios, en las páginas de Facebook del ayuntamiento, personas pendejas que decían, es que yo no sé por qué no dan el agua por la, y mucha gente cerró avenida, cerró, o sea hizo su desmadre, se manifestó, pidiendo que el agua llegara por red, porque nos llegaba por las pipas, nos surtían agua casa por casa, por medio de pipas, y todo el mundo, bueno, no todo el mundo, mucha gente se empezó a manifestar, porque querían a huevo, que le metieran el agua por la red, o sea por la tubería, no mames, que vas a empinar la pinche pipa ahí por la tubería, o cómo está el pedo, o sea, estás viendo, porque aquí adelante, está la avenida principal, y ahí pasa el río, justamente, que nos abastece a nosotros, y estaba seco, o sea, cómo puede ser posible, que si estás viendo el río, que está seco, cómo te pones a exigir esa pendejada, y muchas veces llega a comentar, o sea, ¿es en serio lo que estás pidiendo? o sea, o lo que estás preguntando, y es que yo no sé por qué no tenemos agua, o sea, no mames, es en serio lo que estás preguntando, también yo en un momento también que sé, pues es que sí está raro, porque como empecé, es un estado donde hay muchísimos mantos acuíferos, pero cuando ves el río seco, es porque ya algo está cabrón, o sea, tendrá mucho manto acuífero, pero el río está seco, o sea, empecemos por ahí cabrón, entonces algo está raro, pero ahí el pinche río, ni una gota caída, hasta que empezaron las pinches lluvias, pero fueron lluvias mecas, cabrón, aquí sí dijo este año, ¿sabes qué quieren? Agua, pues ahí les va hijos de la chingada, y el pinche río hasta casi que se desborda, pero bueno, hasta que no, yo nunca jamás en la vida había pasado esto, cabrón, y bueno, pues somos pocas personas aquí donde evitamos, nada más mi esposa y yo, pues no gastamos agua realmente, y lo supimos administrar, o sea, no nos quejamos, ni sufrimos, ni padecimos, pero también entras en razón, y hay que ahorrarla, hay que saber cómo administrarla, te bañas, me cierras, ¿no? o sea, eso es en el temporada de estiaje, déjame decirte que ahorita que ya veo que el pinche agua, el río del río está hasta su puta madre, pues ahora sí ya, ¿no? no hay pedo, ya disfruto mi baño, honestamente, yo sí soy honesto, que me van a decir, me van a criticar, que ahorra el agua, no mames, si ya lo viviste, sí, con el estiaje, sí lo hago, porque ahorita, ¿no? porque sí sobra, soy honesto, a lo mejor me voy a ver este pendejo, comenté lo que tú quieras, pero al final del día, si yo me empiezo a ahorrar, otra vez, empiezo a medir y todo eso, los demás, de toda la vida, ¿sabes qué es lo que pasa? Mi óptica es de que es como intentar apagar una silla, en medio de una casa en llamas, o sea, tú con eso, tú crees que vas a apagar la casa en llamas, y no güey, o sea, el pedo está más cabrón, no solamente es yo tratar de ahorrar el agua, o sea, ya se salió por ahí de que hay tuberías clandestinas hacia otros municipios, o sea, es un cagadero que se hizo, ¿no? Entonces, imagínate, yo, una sola persona, tratando de ahorrar el agua, mientras municipios enteros, les está llegando al agua clandestina, y que seguramente no lo pagan, y si lo pagan, va para manos de quién sabe quién, o sea, ¿te imaginas? ¿Cuánto puedo ahorrar yo? O sea, ese es el por qué no lo ahorro, porque no empiezan a mamar palo, ¿no? Pero al final del día, a lo que quiero llegar con toda esta pinche historia de tres horas, es de que yo ya padecí lo que es la carencia de agua, realmente no es fácil, afortunadamente somos pocas personas, ahora imagínate una familia de cinco integrantes, seis, ¿cuántos son los integrantes de una familia? ¿Cuántos son los integrantes de una familia en promedio? Como cinco, ¿no? Más o menos, cinco o seis, seis. Entonces imagínate, nosotros éramos la mitad cabrón, y nos quedaba raya, nos quedaba raya, no quiero imaginar a las personas que eran el doble, o sea, la cabrón cabrón, o sea, la neta, yo que ya lo viví, aprecio mucho el velo del agua, los demás a lo mejor es porque la tienen ahí, no la valoran, es como que, ah, pues ahí está el agua, la madre, porque les importa más estar atrás de su celular, jugando, viendo memes, haciéndole la mamada, y creérselo, sabelotos, estar ahí comentando pendejadas, ¿no? Pero bueno. Ahora sí me dejaste sin... Ya nos regañaste a todos, güey, ya, ya, vámonos a la verdad, ya. puta chingada, madre. Pues es que sí te pasas, te pasas, sobre todo, te pasas. No, 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 pues sin embargo, pues parece uno chambea, ¿no? Al final yo siento que, es que te saliste por la tangente, pero bien cabrón, güey, esa peroca, o sea, entiendo que yo, yo fui el provocador, pero te desviaste, pero meco, güey, meco que ya me quedaste, ¿cuál era el tema, cabrón? No te, qué pedo, güey, ahí. Perdón, pero es que tenía que decir el por qué, o sea, por qué llegué a la conclusión inmediata de que, pues, el valor es el agua, ¿no? O sea, es como, como la frase, que decía este, el hermano menor de Jackie Chan, ¿cómo se llama? Este, Broncoli. No, Maru Chan. Ah, Maru Chan. Maru Chan. Así es, que decía, si el agua suena, no, a lo mejor no lo digo, porque soy el alojado y luego. No, cómo no, si el río suena, es porque está tu chingada madre nadando ahí. Agua que no has de beber, vas y chingas a tu madre. Y no por mucho madrugar, vas y chingas a tu madre también. Así es. Con eso, con eso me despido, gacho. Oye, ¿ya acabamos o le seguimos, no? Tenemos unos cuantos minutillos, ¿te parece? Para, para finalizar. No es para que se amarguen, no es un podcast este, para que se pongan en serio, sino si es para reflexionar. Yo creo que este punto es para reflexionar. Lo digo por todas aquellas personas que se la matan. Se matan, la neta, se matan 12 horas, 8 horas, 9 horas trabajando al día. Y la neta no, creo que la verdad, la vida que llevan, o lo que obtienen, la remuneración, la recompensa que tienen, de ese desgaste físico, mental y psicológico, la neta no lo vale. O sea, valoren su vida, valoren su esfuerzo, valoren a ustedes mismos. Porque al final de cuentas, el patrón, lo único que está haciendo es explotándolos. Y nunca les va a agradecer esa explotación. Porque él se siente pagado, o se siente satisfecho con lo que más bien, él se siente contento y alegre, o inclusive se siente, o hasta ligeramente arrobado, con lo que les paga. Y la neta no es así. Pero piénsenlo, piénsenlo. Sé que suena cruel, suena amargo, pero es una amarga realidad que estamos viviendo. Y que desgraciadamente, desarrollaron los neoliberalistas, los capitalistas. Porque luego me quedo pensando, ¿no nos irá mejor si todos viviéramos en una economía socialista a poder? ¿Crees que sería mejor o no? Híjole, Pues muchos dicen que el tema del marxismo es lo ideal, ¿no? La política ideal. La neta es de que, no sé, no sé, honestamente no sé, creo que México ha sido tan dañado políticamente, que ya no sabe ni uno ni qué creer, qué sería mejor o qué peor, ¿no? La verdad es de que, uno ya se vuelve uranio, ¿no? E incrédulo también. No, es que, es que, es que, bueno, alguien decía, oye, no mames, ¿por qué México es tan pobre? A comparación de Estados Unidos y sus vecinos. Pues bueno, cabe aclararte algo, güey. O sea, creo que el que no conoce eso estaría hasta condenado a repetirla. Tan simple, por dos cuestiones. Estados Unidos nos robó dos estados. ¿Cuáles fueron? ¿Texas? ¿Debriedad? Ah, no. ¿En el estado de debriedad? No, fueron Texas. Nos robó el estado de sobriedad, más bien. Estados de Texas y Nuevo México. ¿Estamos de acuerdo? Nuevo México, sí. Uno conocido como el, el estado con, con el tesoro, eh, conocido como el estado, el, el, el estado de tesoro negro, del oro negro, y el otro como, y el otro como el estado del oro, pues es del oro. Entonces, es Nuevo México. Entonces, Estados Unidos siempre ha sido así, güey. O sea, siempre ha abusado, guerra, este. Es como el hermano mayor que nunca tuvimos. Ah, no, verdad. Es como le, el tío gandalla que siempre tuvimos. Ah, exactamente. Eso, eso es. Eso quise yo tratar de decir. Entonces, el punto, güey, es el güey que siempre se agandalla todo, ¿no? Cuando hay una herencia, me la quiero agandallar, y ahí está. Estados Unidos es eso. Ahí tenemos la, la situación con Kuwait, en Irak. Este, ah, hay rebeldes, yo voy. Pero, pues no vas por defender, güey, vas por, voy a creerte una nueva, eh, una democracia, meterte al capitalismo, pero en eso, en ese te vas a tener, obviamente vas a tener un costo, eh, indirecto, que va a ser, pues me voy a chingar tu petróleo, Y así pasó con México, porque si fuera al revés, si México se hubiera quedado con estas dos, eh, estados, ¿cómo sería la historia ahora? Ah, ¿verdad? ¿Ahora quién sería el pobre? Sí, exactamente, pero bueno, vámonos un poquito más a la actualidad, ya sin esos dos estados. Creo que México tiene muchísimas bondades, muchísimas propiedades, muchísimo de dónde exprimir para que sigas en una potencia, no igual a Estados Unidos, no igual a China, no igual a Rusia, no sé, no igual a una, una potencia por un primer mundista, pero si estuviéramos, sin necesidad de pedirle chichén, estamos, estamos, eh, es que si nos comparamos, y eso sí es verdad, eh, eh, y eso me lo platicó, no, no me lo platicó alguien famoso, no lo vi en un video famoso, eso me lo platicó el Pokémon, porque fue a Honduras, fue a El Salvador, y creo que a Nicaragua. Ah, es que ese güey creo que es de Honduras, no precisamente. No, ese güey creo que es de Tula. Es de Perú, tú eres tuleño. Entonces, ah, entonces, me dijo güey, cuando fue a esos, a esos, eh, estados, y digo estados, no como parte de la República Mexicana, sino como gobiernos, eh, pues me dijo, me dijo que todos ellos veían a México como, un país premio mundista, imagínate que tan cabrón está, que si lo ven así, y si, y si se lo creamos más que ellos, más en general, más que ellos, sí, económicamente, infraestructura, todo, todo, que no lo veas, sí, sí, de hecho me tocó ver a un, hay un youtuber, que se llama, este, Shin Ewan, no me acuerdo cómo se llama el canal, a su puta madre, ¿cómo se llama? es que se pide así Shin Ewan, en el canal se hace llamar así, Shin Ewan, no te saludo, ahorita lo busco, Shin Ewan, saludos al Shin Ewan, es que, no sé si es vuelta al mundo, o algo así, es un güey que viaja en moto, ah, Luisito, como, ah, no, no, este, no, pues, el renegado, no, ok, tú sabes que Chabelo también le gustaban las motos, bueno, es otra historia, en lo que lo busco, porque si lo tengo, déjame meterme, ok, sí, 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 está bien, pero, te decía que ese güey fue a Venezuela, déjate comento, ese güey fue a Venezuela, y Venezuela es uno de los países que dice que más, él comenta que es de los países que más, ¿cómo se dice? Jodido. Más petróleo tiene en América Latina, uno de los más, de que mayor petróleo tiene. Venezuela, ok. tan es así, tan es así, que el petróleo ahí es gratis para sus habitantes. ¿Y quién lo refina? Estados Unidos. El punto es de cómo no refinería, si no hay quien lo refina, pues ellos no tienen gasolina, o sea, pueden extraer toda la gasolina que quieran, siempre y cuando haya, es gratis siempre y cuando la tengan, pero como la gasolina, o sea, el petróleo ya refinado es gratis, ¿sabes lo que quiero entender? O sea, el petróleo crudo es gratis, o ya refinado es gratis. También es gratis. Ah, correcto. Porque es como patrimonio, ¿qué? ¿Cómo se dice? Patrimonio de la nación. De la nación. Sí, de la humanidad no es. No, de la nación, de la nación. Entonces, todos tienen, se llama el canal Charlie Cine One, pero se pronuncia Cine One, porque es español. Así, Charlie Cine One. Entonces, va a estar viajando por todo el mundo y ahorita está pasando por esos estados, por esos países. En moto. En moto. Todo en moto. Ok, pásame al canal, si me interesa. A uno le gusta todo eso. Charlie, este, no sé cómo compartírtelo. Ya luego lo checas, o escrito, no te preocupes, este, con calmita. Así es. Es tan interesante eso, primero porque me gustan las motos y siempre me, también uno de mis sueños guajiros ha sido eso, es como que largarme en moto y conocer el pueblito, sin mamá de inmediato, chingas, me cayó la noche, me quedo, haz de cuenta, mi sueño guajiros, por lo menos perdemos una semana así, está yéndome en moto y me agarró la noche, pues me quedo allá, no te amanece, desayuno, vámonos. Exactamente, eso hace, eso hace, y a él no le gusta ir por carretera, le gusta ir siempre por terracería. Por avión, a su puta madre. No, por terracería, le gusta este, no, no, ya pasó por México, ya pasó por todos los países de aquí, ya salió de Colombia, ¿de dónde es ese güey? De España, es España, y cuando pasó a México, no lo, ah, creo que sí lo he escuchado, que se metió y. Fue la pandemia, es que pero cuando pasó por aquí, una BMW. Ajá, pero es de doble propósito, ¿no? ¿Cómo? Puta madre, ¿cómo te explico, cabrón? De esas como tipo, montaña. Puta madre, no, ajá, ajá, sí, es una moto muy, muy choncha, está muy choncha. Alta, alta. Alta, sí, se llama doble propósito, entonces creo que sí lo he visto en, de estos como tipo reels, que luego salen de las redes sociales, sí, sí. No, fíjate que no sabía que tenía su canal en YouTube, sí, lo voy a seguir indagando, sí. Sí, sí, cada vez. Y luego creo que paró por ahí, unos pinches polvos en México, que como que le, lo que le dan como que, pedirlo, más bien le sacaron dinero, ¿no? No, es que si tú no eres de aquí, necesitas pagar tanto, eso fue, no, pues sí, tranquilo, soy turista, ¿qué quieres? Está la nada, está, toma, órale. Ay, si no sé, yo no vi eso. Porque si se escucha el acento, si se escucha el acento español, sí, 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 creo que sí se se, creo, ya cuando lo vea, ya te ve. Es que más bien, bueno, yo lo que vi así ya para cerrar ahorita, yo por lo que vi de ese güey, es que cuando pasó por México, todo mundo le metía miedo, No, es que en México arraban, México esto, México hay corrupción, México hay la chingada, y él entonces vino con esa idea a México, como empezó desde Estados Unidos, pasó hacia México, empezó por el norte, ¿no? Y luego ya empezó con este, ay, ¿cómo se llama este? ¿Dónde estaban los narcos? ¿En Chihuahua? ¿Cómo se llamaba? Sinaloa. Sonora, perdón. Culiacán, Sinaloa. Entonces, iba a pasar por Culiacán y esas zonas, y le decían, no, es que estoy bien culero, que no sé qué, vete con alguien, ¿no? Y según ya cuando llegó ahí, dice, no güey, todo tranquilo, y es más, hasta un güey de por ahí le dijo, vente, vamos a dar la vuelta, y pasó con ese güey y todo, y ya empezó a decir él, ¿no? O sea, chingada, sí me decían que había lugares, este, que había, este, tensión, zonas rojas, pero hasta los policías y los soldados me acompañaban, me apoyaban, me decían, sí, vete por aquí o vete por allá, más tranquilo, etcétera. Entonces, yo, yo al menos de los pocos videos que he visto que cuando pasas por México, nunca he visto uno donde sí lo hayan atorado, en otros países sí. Por ejemplo, Colombia. ¿A poco Colombia está más pasado de lanza? Ahí sí, por el lago. Según ya el, pero lo que te iba a decir, supuestamente ese pedo ya había bajado, pero bueno. Pero, ah, pero no se lo chingaron ellos, se lo chingaron los, la, ¿cómo se llama? Y ni siquiera fue la policía interna, fue la de la frontera, ¿cómo se llama? La de la aduana, güey, la que se lo chingó. Ajá, sí, sí, sí. Por la moto. El vampiro fronterizo se lo chingó. El vampiro fronterizo. Pero vámonos, vámonos, mi querido poder, vamos a terminar este puesto. vamos ya. Este, nada más era hablar de eso, chavos, nos vemos a la próxima, mi querido poder, recuerden suscribirse, darle like y activar la campanita, si es que nos ven en YouTube, pero también estamos en las plataformas de podcast, como es este Amazon Prime, Music, en, ¿cómo se llama la otra? Spotify, ahí ya estamos también, pueden seguirnos en Spotify, y pues por ahí estamos en otra, que no me acuerdo, que se llama podcast. Estamos, estamos también en Cubus, en Dolby Arnos, pero no es cierto. Y bueno, pues ahí síganos, denos like, y si quieren que hablemos de algún tema, si quieren participar, coméntenos, mándenos un mensajito, me gustaría abrir un, abrir un WhatsApp, para que nos contacten por ahí, como ves, estaría interesante, pero bueno, eso lo dejamos para después, y yo me despido, gracias por dar, nos vemos a la próxima. Salve bandita, yo soy Poder Latino, gracias por escucharnos, por llegar hasta aquí, en este, su podcast favorito, Toma Libre, y nos escuchamos en la siguiente, yo soy Poder Latino, así que vámonos, bye bye, bye bye, adiós. Una vez más hicimos un gran espectáculo el día de hoy, rompiendo récords, pero aún sin pagar el ingeniero Changuito, nos vemos hasta la próxima.